Recién salió Leo Coelho, destemplado, perdió en la mitad de la cancha, casi termina siendo penal. Eberso estaba pegado al cuerpo, pero reitero, el que impone condiciones, el que juega mejor y el que expone más mérito para la ventaja, es Deportivo Maldonado. Acá la pelota viene por el costado derecho, va para Cotuño. Este va tocando atrás. Deportivo Maldonado volcado en los últimos minutos. El fútbol por la izquierda, tengo la sensación que si vuelve hacia este costado con Toledo, hay dos opciones, o Darío Rodríguez lo saca, a Lucas Hernández, o Peñarol queda con 10. Pelota para Ares, atención, más Peñarol, Ares, está a gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, Matías Areso! ¡Matías Areso! Y por ahí Areso, y por eso está ganando Peñarol, porque lo tiene el olivareño. Salieron jugando mal, la tocó Lerda para el medio, no la pudo controlar el volante, la robó Peñarol, se la pasaron rápido Matías Areso, y rápido como los grandes goleadores, y astutos como los grandes delanteros. Matías Areso, no lo dejó ni pestañear al arquero Lerda, Lerda, le pegó al borde del área, llena el empeine del botín derecho, para vencer al arquero Corrovesi, poner la pelota en el fondo del arco. A los 29 minutos del primer tiempo, pasa a ganar Peñarol, en el centenario, aprovecha un horror en el fondo de Deportivo, por la jerarquía de Areso, el tiro al borde del área, entre el medio del arco y el palo derecho, Lerda había quedado a mitad de camino, ya descolocado, gana Peñarol sobre Deportivo Maldonado, por 1 a 0. Eso, la jerarquía, el talento, la magnificencia de Matías Areso, el frangollo, impresentable, incalificable, entre Lerda y Núñez, hicieron todo lo que el equipo de Peñarol no podía, no la pasaba bien el Mirasol, era algo más el Deportivo Maldonado, aquella atajada de Gamones, contra Mezquida, la amarilla de Lucas Hernández, en la inconexión colectiva de Peñarol, todo, todo queda al margen, a partir de este remate foribundo, de Matías Areso, que cambia la ecuación y la noche, en el centenario de Montevideo. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Hacemos la vida más fácil!